Música Bien queridos hermanos sean bienvenidos a esta nuestra campaña personajes del antiguo testamento en su tercera semana En las semanas anteriores hablamos ya primeramente del patriarca Abraham, nuestro padre en la fe que fue puesto a prueba y supo confiar en Dios y en su descendencia pues Dios va a bendecir todas las naciones de la tierra en su fe, en su amor, en su confianza en Él Después en la segunda semana hablamos ya de Agar, la esclava a la cual Dios le ayudó en sus momentos de dificultad, de crisis, de prueba Dios le ayudó a ella especialmente teniendo a su hijo Ismael Y ahora en un tercer personaje vamos a hablar de Jacob Jacob, Dios fiel que purifica al fuerte Sabemos que pues la vida de Jacob tampoco fue fácil y quiero bueno un poco hablar, desentrañar un poco su historia, su vida, su legado su fe, su confianza en Dios como él también a pesar de las pruebas y dificultades que tenía supo confiar en Dios y claro al final recibir esa recompensa Desde Abraham la bendición se iba abriendo camino como la semilla en la tierra Recuerden Abraham, nuestro padre en la fe, Abraham tuvo a Isaac Isaac después cumplió su misión en la tierra y tuvo a Jacob Jacob y Esaú Ok, son sus dos hijos, Jacob y Esaú El papá de ellos era Isaac Entonces la bendición pues tiene que venir por ellos, por Abraham, Isaac y Jacob Jacob tuvo que huir lejos de su casa porque pues sabemos que hubo un problemita con Esaú Jacob se podría decir pues recibió esa bendición que debería ser para Esaú Pero bueno, por los caminos de Dios, por la providencia de Dios, Dios así lo permitió, así lo quiso y pues entonces pues tuvo que huir porque si no pues Esaú estaba muy enojado, muy rabioso porque Jacob se había ganado la bendición de su padre Isaac por eso tuvo que huir lejos En el capítulo 27 del libro del Génesis ahí nos habla esa historia que tuvo que huir lejos de lo contrario Esaú, pues lo iba a matar, estaba enojado, estaba molesto En medio de esa soledad, Jacob va acostado en el desierto con una piedra como almohada Génesis 28, versículo 10 Dios le regala una experiencia, una primera experiencia Entonces Jacob tiene esas experiencias, esa manifestación también de Dios a lo largo de su vida para crecer, discernir en esa amistad con Dios Entonces ahí está Jacob durmiendo por una piedra como almohada y le da esa primera experiencia haciéndole sentir su presencia y reafirmando con él sus viejas promesas de bendición justo en el momento en que estaba abandonando aquella tierra De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche porque ya se había puesto el sol Génesis 28, versículo 10 en adelante Tomó una de las piedras del lugar y se la puso como almohada y se acostó Bueno, pues a lo mejor no había almohadas como las nuestras de aquí, ¿no? Pero pues una piedra, agarró un peñas con una piedra y dijo Aquí mero yo voy a roncar, aquí me la voy a pasar Entonces tuvo un sueño Entonces Dios se manifiesta, Dios obra a veces por sueños En aquel entonces, en la historia de la salvación pues muchos de los personajes de la Biblia tienen experiencias se podría decir, pero también por sueños Dios les habla Y vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios Entonces vemos una escalera en la tierra que va hasta el cielo Y ahí está el sueño de Jacob Y los ángeles van subiendo y van bajando Van subiendo y van bajando Pues eso es Entonces el lugar donde Dios se manifestó La tierra con el cielo Y los ángeles bajaban y subían Subían y bajaban Bajaban y subían Y le escuchó la voz que Dios le dijo Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra Yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas Y te haré volver a esta tierra No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo Entonces vemos ahí Después Jacobo se despertó de su sueño y exclamó Verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía Lleno de temor añadió Qué temible es este lugar Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo Nos vemos en esa primera experiencia que tiene Jacob Al estar huyendo Está ahí descansando Pasando la noche Y entonces ahí tiene esa primera experiencia Dios se le manifiesta Yo estoy contigo Yo estoy a tu lado Yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac Entonces vemos ahí como pues Jacobo también va a heredar esa bendición Esa protección Esa preferencia de Dios Esa cercanía de Dios Y eso pues claro le va a llenar también de consuelo De esperanza De fortaleza Y luego hace este voto O esta promesa también Jacobo En gratitud Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando Si me da pan para comer y ropa para vestirme Si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre El Señor será mi Dios Entonces vemos de nuevo Jacobo le manifiesta su gratitud, su amor Pero claro pide la protección, el cuidado, la ropa, la comida, la bebida, todo Y sabemos que claro pues Dios le va a cuidar, le va a proteger Y va a reafirmar esa fe, ese amor en Jacobo Para nosotros también claro a veces nos encomendamos a Dios, a la Virgen, a los santos, a San Miguel Arcángel Pues para que nos cuide, nos protege, nos ayude en nuestros viajes En nuestras caminatas o si vamos al trabajo O si vamos de vacación a un lugar Pues pedimos siempre la bendición y la protección de Dios Y eso pues es bueno Entonces una primera experiencia que tiene Jacobo ahí en ese lugar tan hermoso Donde reafirma la fe, la confianza, la protección de Dios nuestro Señor Otra segunda experiencia que tiene Jacobo de vuelta ya a la tierra prometida Como hombre fuerte, con bastantes riquezas e hijos Pero viene con miedo a su hermano Esaúd, al que había engañado cuando recibió la bendición de su padre Isaac Le llega el aviso de que Esaúd viene a su encuentro con mucha gente Jacobo comienza a perder la fe, divide a su familia en dos grupos Y lo hace cruzar el arroyo Yabok Que era el límite norte de la tierra prometida Jacob no cruza Entonces se queda a rezar a Dios pidiéndole que lo haga más fuerte aún Más fuerte que su hermano El fuerte le pide a Dios que lo haga más fuerte Le recuerda a Dios la promesa de bendición hecha a Abraham Y le pide fuerzas para poder vencer a su hermano Entonces vemos después de patriarca Jacob Va al encuentro de su hermano Esaúd El cual pues estaban muy enemistados, estaban muy enojados Porque le había, como se se había ganado la bendición que pertenece a Esaúd Le pide a Dios fuerzas para poder pues tener buenas palabras Y que la relación con su hermano en lugar de dividirse O llegar a una enemistad pues puedan puedan reconciliarse Entonces aparece un ser humano Dios que lucha con él pero no le puede vencer Parece como si Jacobo insistiera tozudamente en que Dios le tenía que hacer más fuerte que su hermano Para poder vencerlo por la fuerza No se deja convencer de que ese no es el camino que quiere Dios Entonces Dios le da un golpe en la ingle y le disloca la cadera Jacob insiste en pedir su bendición Este pasaje está en Génesis capítulo 32 versículos 23 al 32 Vamos a leer un poquito lo que es este pasaje De esa lucha que tiene el patriarca Jacob con este hombre, con este Dios, con este ser misterioso Aquella noche Jacobo se levantó, tomó a sus dos mujeres, a sus dos sirvientas y a sus once hijos Tenía bastante, familia numerosa Y cruzó el vado de Yabok Después los hizo cruzar al torrente Pasó también todas sus posesiones Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alma Entonces vemos ese hombre, ese ser misterioso, que lucha con el patriarca toda la noche Están ahí luchando, esforzándose toda la noche hasta el amanecer Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur Y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaba Entonces vemos a este hombre, este ser misterioso, pues le está dando caña al patriarca Y le disloca ahí la cadera, el fémur ¿Ok? Como dice aquí Luego le dice, déjame partir porque ya está amaneciendo Pero Jacobo replicó, no te soltaré si antes no me bendices Y aquí hermanos, pues hay una gran enseñanza Entonces siempre en la oración, en la fe, nuestra relación con Dios Pues también es una lucha constante Muriendo a nosotros mismos contra nuestras pasiones, nuestras desconfianzas Nuestras arideces, nuestra soledad Cualquier cosa negativa que pueda llevar a estar pasando en la vida espiritual Tengo que luchar con Dios y decirle Señor, pues escúchame Señor, atiéndeme Señor, dame esa bendición que necesito para mi familia Para mi hogar, para mi trabajo, para mis estudios Para esta necesidad que estoy tan agobiado, tan agobiada Pues necesito tu bendición Señor, ten piedad Y es esa lucha que tenemos que pedirle a Dios Constante, no soltar, no soltar No aflojar, no, pues yo no quiero rezar No, yo para qué voy a la iglesia No, yo para qué rezo si sigo siendo el mismo Mismos problemas, mismas dificultades, mismas tentaciones Hay que agarrar a Dios y decirle No te suelto hasta que me escuches, hasta que me bendigas Y esa es la lucha constante de la oración, de la fidelidad, de la perseverancia De nuestra relación con Dios Ser generosos, ser fuertes, ser perseverantes hasta el final Como el patriarca nos enseña en su palabra No te soltaré si no me bendices Y el otro le preguntó ¿Cómo te llamas? Jacob El hombre misterioso le dice ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Jacob Él añadió En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces el cambio de nombre Ya no le va a llamar Jacob, sino Israel Porque ha luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces eso es también que Dios, claro, quiere darme esa bendición Quiere darme esa fuerza Pero implica que yo me esfuerce y luche Y sea, como se dice, terco y sea perseverante Hasta de recibir de Dios esas bendiciones para mi vida Y Jacob le dice Por favor, dime tu nombre Pero le respondió ¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo Y ya, así fue Entonces, pues ahí está esa relación entre ese ser misterioso Y Jacob esa noche Pero al final, claro, Jacob, Israel, recibe esa bendición Allí mismo lo bendijo ¿Por qué? Por su lucha, su oración, su fidelidad, su perseverancia hasta el final Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel Porque dijo He visto a Dios cara a cara y he salido con vida Mientras atravesaba Peniel El sol comenzó a brillar Y Jacob iba renqueando el muslo ¿Ok? Entonces vemos que hermoso ese pasaje Como Dios bendice a Jacob cambiándole el nombre Y le da ese nombre Israel Que dice, quiere decir, fuerza de Dios Y es lo que tenemos que hacer nosotros a lo largo de nuestra vida También tener esa fuerza de Dios Esa gracia de Dios Ese poder, esa autoridad Para luchar y ser de verdad más santos Más generosos, más serviciales Más entregados En nuestra relación con Dios, nuestro Señor Y por eso Jacob llama a aquel lugar Cara de Dios Porque había tenido una experiencia nueva de Dios No significa que ver el rostro de Dios No, 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 es diferente Es la experiencia Es esta nueva manifestación que ha vivido Es una experiencia muy fuerte Por eso lo llama así Pero no que significa ver el rostro de Dios No se puede Si no, habla más de esta experiencia nueva Que ha vivido el patriarca En esa lucha, en ese esfuerzo Por recibir esa bendición Este no le quiso hacer físicamente más fuerte Que su hermano Esaú Para poder así vencerlo Sino que lo debilitó De forma que aprendiera a apoyarse en Dios Y no en sí mismo Comienza a experimentar Que los caminos de Dios No son muchas veces Los caminos del hombre Conseguirá la petición que le hacía Dios Por métodos distintos Su hermano dejará de ser un peligro Pero no venciéndolo Sino abrazándolo Ok, entonces vemos después Claro, va a haber una reconciliación Entre los dos Entre Jacob y Esaú Y pues eso va a ser algo muy hermoso Se van a unir Se van a reconciliar Y como pues Dios le va Le va a escuchar Su oración, su súplica Para buscar esa reconciliación Con su hermano Esaú Dios en lugar de fortalecerlo Lo debilita Jacob vuelve rengueando Con la cadera dislocada Lo que ve su familia Al llegar a él Es todo lo contrae un hombre fuerte Que puede vencer a cualquier enemigo El hecho del cambio de nombre Significa un cambio en el ser de Jacob Ahora se llamará fuerza Pero no de Jacob Sino de Dios Lo mismo Entonces tenemos que Pidirle a Dios Que nos haga fuertes Que nos haga dóciles Que nos haga generosos Que nos haga hombres Mujeres de fe Fortalecidos Entregados Cada vez más A vivir Pues esa experiencia En la oración En nuestros compromisos Del día a día Para realmente Pues ser más fuertes En la fe En el amor En la oración especialmente Lo mismo pasa con nosotros Cuando le pedimos a Dios Que potencie nuestras cualidades Para que seamos más fuertes Que los otros Dios a veces Nos golpea En la cadera Pues a veces es así ¿Verdad? Dios es Nos va a dar Dios Un recuerdito Para ver si realmente Pues tenemos que Apoyarnos en él ¿Ok? Dice Cuentan Un escritor En su libro Carlos Carreto ¿Por qué Señor? Este personaje Quería servir a Dios Escalando las montañas Los cerros Fundando un monasterio En las alturas De los Alpes Y resulta que Por una equivocación médica Se le secó Una pierna Y en su vejez Él agradece Aquel accidente Que le hizo encontrar Su verdadera vocación Bueno ¿Por qué? ¿Por qué Señor Me pasa esto? ¿Por qué Dios A veces tiene Otros caminos Que a veces Uno no entiende? Y así fue Como el patriarca Pues recibe Ese golpe En la cadera Que se quedó Chuequito ¿Verdad? Pero bueno Al final Tuvo esa reconciliación Con su hermano Y recibió Esa bendición A veces necesitamos Fracasar Para poder triunfar La pregunta básica No es ¿Por qué sufrimos? Sino ¿Para qué sufrimos? ¿Ok? Entonces vemos No el por qué ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué esta cruz? ¿Por qué este problema matrimonial? ¿Por qué esta dificultad? Sino ¿Para qué? ¿Para qué? Y sabemos que Si sufrimos Y ofrecemos Este sufrimiento Por amor a Dios Por amor a las almas Por amor a la familia Por amor a nuestros hermanos Y hermanas Pues vamos claro Ese sufrimiento Va a ser bendición Y va a ser esperanza Y va a ser gozo Para nuestras vidas Jacob en adelante No venció a Esaú Por las armas Como pensaba hacerlo Sino por las buenas Fraternalmente ¿Cuántas veces Tendrá Dios Que golpear La tozudez De nuestros miopes proyectos Para que nos decidamos A marchar Por sus senderos De amplios horizontes Que son los únicos Por los que encontramos La felicidad Entonces a veces Dios nos va también Con su mano izquierda Hacer renguear Nuestra cadera Hacernos realmente Pues pensar más En nosotros mismos En nuestras debilidades En nuestros fracasos En nuestros momentos Difíciles de la vida Que a veces uno puede llevar Pues tenemos que Hacernos fuertes Y confiar Y poner nuestro apoyo Solo en Dios Nuestro Señor Nuestra confianza En Dios Nuestro Señor Entonces vemos El patriarca Jacob Tiene esas experiencias También en su vida De lucha De esfuerzo De confianza De pedir ayuda De esa experiencia Se podría decir Fuerte de Dios En ese sueño En ese acontecimiento Para que nosotros También lo podamos Tener y vivir Y pedirle Señor ayúdeme A crecer En mis debilidades En mis fracasos En momentos difíciles Momentos de enfermedad En cualquier que sea Cada uno sabe Cuáles son esos momentos De prueba Que esté pasando La muerte De algún ser querido Puede ser Alguna enfermedad Que uno esté sufriendo Pues pedirle al Señor Aumentame Señor La fe Y agarrarme fuerte a Él Para poder recibir Esa bendición Que Él claro Me la va a querer conceder Pero yo debo De esforzarme Y confiar Y luchar Cada día Otra experiencia Que tiene El patriarca Jacob Que una experiencia Fuerte de Dios Fue ya anciano Empujado por el hambre Debió abandonar La tierra prometida Para emigrar Con su pueblo A Egipto También entonces Dios le consoló En su ancianidad Y le decía Yo soy Dios El Dios de tu padre No temas bajar a Egipto Porque allí te convertiré En una gran nación Yo te acompañaré A Egipto Y te haré volver de nuevo aquí Jacob partió Para morir en tierra extraña Pero confiado siempre En que llegaría a ser Una gran nación En esa tierra Que por necesidad Estaba dejándola Génesis En el capítulo 46 Del 3 al 4 Nos vemos ya por último Jacob tiene que ir Con sus hijos A Egipto Donde está José Sabemos que José Pues es hijo de Jacob Y él era el segundo En todo Egipto Y por eso hay Había mucha hambre En aquellos años En aquel tiempo Y por eso tienen que Ir a Egipto Para estar con José Reconciliarse Y abrazarlo Entonces vemos un poco En este personaje Jacob Pues un Un hombre Un hombre normal Que lucha Que esfuerza Que busca Que quiere recibir Esa bendición de Dios Que realmente También claro Es privilegiado Por ser uno Uno de los grandes Patriarca Con Abraham Con Isaac Y con Jacob Y sus 12 hijos Que él tuvo Sabemos Ahí están Las tribus De Israel Y es ahí En esa descendencia Pues donde También nosotros Cristianos Pues estamos Esas Estrellas Del cielo Esa arena En la orilla del mar En esa fe En esa confianza En esa lucha Que esos hombres Patriarcas Que han cimentado La historia De nuestra salvación En el libro del Génesis Pues que nos sirvan De ayuda De ejemplo De consuelo Para nosotros Pues pidámosle Al Señor También Para que No desmayar Sino seguir luchando Seguir confiando Seguir tocando La puerta Para que realmente Decidamos Todas esas bendiciones De Dios Para nuestras vidas Y eso es lo que Les deseo A todos ustedes Para conseguir Siempre Esa promesa Esa fe Esa confianza Que Dios tiene Para nosotros Que va a ayudarnos A apoyarnos Esa gracia Esa fuerza Que necesitamos Para perseverar En nuestra fe Y así poder llegar Al cielo Pues concluyo Dándoles mi bendición Para que realmente Recibamos La fuerza La gracia La paz El amor de Dios En nuestras vidas Y sigamos El ejemplo De estos hombres De estos personajes Mujeres Hombres Que realmente Han luchado Y han perseverado Hasta el final Los derrama Señor Tu bendición Sobre estos hijos Tuyos Que escuchan Para que aprendan Siempre a luchar A perseverar Siempre hasta el final A ejemplo Del patriarca Jacob Y yo los bendigo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo